Una anciana de aproximadamente 75 años de edad que transitaba junto a su esposo por la calle Peral en mediaciones al mercado San Camilo casi pierde la vida al caer al pavimento tras chocar con la mercadería de un comerciante causando la indignación de su pareja quien no dudó en agredir al joven comerciante La anciana fue identificada como Úrsula Aguilar quien por varios minutos permaneció inconsciente en el piso derramando sangre por la rotura que sufrió en la cabeza hasta que fue auxiliada por paramédicos y serenos de la Municipalidad Provincial de Erequipa y luego trasladarla al Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa Mientras los testigos del hecho expresaron su malestar porque las veredas están ocupadas con mercadería y comerciantes ambulantes no permitiendo el libre tránsito peatonal lo que provoca accidentes de este tipo en tal sentido pidieron a la Municipalidad tomar acciones al respecto ¿De los que hacen esto? Mucho desorden Lógico pues, ese es eso, ese es el problema ¿La gente no tiene por donde caminar? Lógico, no tiene por donde caminar todo es una cosa bien fregada como se dice ¿Qué es el Consejo? El Consejo debe venir a hacer limpieza todo, tiene que hacer eso el Consejo debe venir a hacer limpieza